Más información en el automovilismo con más novedades que en la política. Viene como así, mano a mano. Un poco de política, un poco de automovilismo. Pero en este caso, la Asociación Deporte Motor tendrá nuevo presidente y vamos a hablar con él. Está en línea José Luis Di Benedetto. Coco, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Andrea, buen día. ¿Cómo te va? Buen día, Tito. Bueno, bien, trabajando y bueno, y esperando que arranque el año automovilístico para poder hacer carreras, ¿no? Bien, bueno. Contanos cómo surge esta posibilidad de que presidas la asociación y con qué expectativas empezás en esta función. Bueno, mirá, las comisiones siempre hemos estado, por ahí no las hemos encabezado, pero en casi todas las comisiones hemos estado, ¿no? Y hemos ayudado siempre. Esta es casi la misma comisión con algunos cambios de roles, pero bueno, tratando de seguir, de seguir como estamos, de seguir trabajando en el circuito, de seguir teniendo los circuitos como lo tenemos y de tratar de hacer muchas más cosas este año que nos toca. Y bueno, ya te digo, tratar de hacer cosas para poder hacer carreras y para que el club siga manteniéndose como está, que en este momento está muy bien. Hoy, si queríamos hacer carreras este fin de semana, podemos hacer. Venimos, se viene trabajando mucho en el circuito y bueno, y seguimos trabajando, ¿no? Bien. José Luis, bueno, por supuesto que la idea es trabajar con todas las categorías. Sí, 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 seguro, la idea es de recibir a todas las categorías que podamos, tratar de recibirla para poder hacer carreras, para que genere dinero, para poder volcárselo a lo que es la entidad, ¿no es cierto? Por el momento nosotros tenemos la primera carrera, la vamos a hacer en mayo, porque bueno, en este momento en el circuito lo tenemos sembrado para poder generar un dinero para hacer cosas y bueno, así que hasta mayo no podemos hacer, pero bueno, en mayo tenemos la primera carrera de la CRAS, sería la tercera de la CRAS, para nosotros la primera y bueno, y seguir trabajando, bueno, para después, para ver si quiere venir a correr la PTC, que siempre ha venido estos últimos años y bueno, y tratar de hacer carreras y tratar de trabajar como lo venimos haciendo con el club, ¿no es cierto? Bien, bueno, ¿en tu caso también participando desde adentro o este año lo vas a tomar más tranquilo? Y en mi caso en este momento estamos, te diría que bueno, por el momento no vamos a subirnos, porque bueno, va a arrancar a correr caíto, y bueno, y está, corre el enemigo, y bueno, estaremos viendo a ver, no por el trabajo en el circuito, sino por viendo a ver qué posibilidades tengo de poder competir, si se puede lo vamos a hacer, pero bueno, ya te digo, el auto que yo corría, lo va a usar caíto para arrancar a correr, y bueno, estaríamos parando un poquito, pero bueno, de todas maneras ya con la licencia hecha y todo, para si vemos, si podemos arrancar, arrancamos, quedate tranquila, que eso hace 33 años que estamos que sí que no y arrancamos siempre, así que, no, no, si se puede sí, pero bueno, no es un impedimento estar en el circuito para no poder correr, el circuito se trabaja siempre, nosotros lo tenemos a Roberto en el circuito que está trabajando siempre a furo en el circuito, va 3 días por semana, pero venimos alternando para poder mantener el predio, el pasto, todo lo que tenemos, todo pintado, todo bien como tiene que ir, y bueno, agradecerle a lo que es la municipalidad, que siempre nos ha dado una mano y nos sigue dando una mano, y bueno, esperemos que podamos contar seguramente, que siempre hemos contado con ello, para poder seguir haciendo esto y poder seguir haciendo cosas en el circuito. Bien. Coco, la idea es hacer algún tipo de proyecto nuevo, de iniciativa nueva, de construcción, trabajar más en infraestructura, ¿hay algo que se vaya a modificar en el ritmo del trabajo que se venía teniendo? Mirá, nosotros ahora tenemos pensado hacer baños del lado del opuesto, que no tenemos en ese lugar que llevamos baños químicos, queremos hacer baños, queremos construir dos baños, en lo que es la parte del otro lado de donde no está la cantina, y vamos a hacer un puesto de cantina del otro lado también, así la gente no tiene que venir a recorrer todo el circuito para poder acceder a algo fresco o a comida, algo de eso. Para este año lo vamos a hacer y ya lo tenemos, ya tenemos hecho todo diagramado, bueno, estamos haciendo lo que es la parrilla nueva en la cantina nueva, para que no viajar tanto con la comida de la parte de atrás para adelante. Sí, tenemos varias cosas que, bueno, las tenemos que terminar y las vamos a terminar para las primeras carreras. Estamos, la semana que viene arrancamos con la construcción de otro regador, así que, bueno, sí, tenemos varias cosas para hacer, para terminar para la primera carrera. Bien, bueno, ya está dispuesto el tema en la organización de las entradas, de cómo se va a manejar ese tema, de cómo van a trabajar con cada una de las categorías. Mirá, o sea, lo de la entrada estamos esperando a ver cómo va todo lo de los precios, todo para poder ver el último tiempo, pues sí, tenemos todo organizado lo que es la parte de quién trabaja en eso, de quién trabaja en la parte de la cantina, todo así que, sí, sí, la organización la tenemos y tenemos la gente para poder hacerlo. Bien, bueno, que sea una gestión con mucho éxito, te vamos a molestar bastante seguido seguramente, cada vez que haya actividad ponemos la radio a disposición para que ustedes también puedan comunicar del trabajo que se hace y nos quedamos ahí a la espera de si sí o si no, te vemos en la pista también. Bueno, bueno, gracias a vos, Andrea, gracias a Tito, verdaderamente agradecerle a ustedes por, bueno, que son los que difunden y, bueno, de hace añares que nos llamamos y siempre me llaman para ver cómo está todo y, bueno, ojalá que salga todo bien, que tengamos un año bueno y, bueno, que podamos hacer carrera y que, bueno, y que crezca lo que estamos haciendo, que el predio está muy lindo, todo, y que podamos hacer algunas cosas más. Agradecerle a toda la gente que me va a dar una mano, que me va a apoyar y, bueno, a toda mi familia que me está apoyando en toda esta locura desde hace tantos años, ya me viene dando una mano mi hijo, bueno, así que ojalá que sigan ellos, que son los sucesores nuestros, ¿no? Bueno, ojalá así sea. Muchísimas gracias como siempre. Chao, Andrea, gracias a vos y a Tito y a toda tu gente y a todos los oyentes. Abrazo enorme, hasta luego. Bueno, José Luis Coco Di Benedetto es el nuevo presidente de la Asociación Deporte Motor aquí en Pehuajó, hablando de, bueno, el inicio del trabajo, la organización de la tarea, la coordinación de todo lo que se viene en los proyectos de infraestructura para el circuito y esto de tratar de sostener a la mayor cantidad de categorías posibles para seguir haciendo crecer la institución. Gracias.